Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, aprovechando que los países de América del Sur están en épocas de graduaciones, les quise enseñar un maquillaje que es perfecto para ese día y yo me inspiré en el que usó Zendaya para su graduación. Estoy muy consciente que esa fecha es muy importante para todas nosotras y por eso les voy a dar algunos tips para lucir de la mejor manera. No se olviden que si quieren saber más información sobre algún producto de los que voy a usar, pueden dar clic en los botoncitos que aparecen en pantalla o si estás en tu celular, puedes ir a la descripción que ahí te dejamos todos los links. Y bueno, si quieres ver cómo lograr este look, sigue viendo. Vamos a comenzar aplicando la base de maquillaje y yo para esto voy a utilizar la InControl. Y esta cuida la piel ya que contiene protector solar y uva, por lo que reduce la apariencia de granitos y espinillas y te trata las imperfecciones. Así que esta es perfecta si te salió algún granito no deseado el día de tu graduación. Y ya que esta funciona como corrector, vamos a aplicar un poco debajo de los ojos para cubrir las ojeras y también en los párpados para que nos sirva como base para las sombras. Ahora vamos a pasar con los ojos y voy a utilizar la paleta Six O'Clock en el tono Color Nude. Vamos a aplicar el color más clarito que ven aquí en todo el párpado. Ahora voy a utilizar la misma paleta pero en el tono Trendy Time y voy a utilizar el color café que ven aquí para marcar la cuenca. Y lo que estoy haciendo es aplicar el color y después con una brochita limpia lo estoy difuminando muy muy bien y así sucesivamente hasta obtener la intensidad deseada. Ahora voy a aplicar el tono café de la paleta Color Nude y la voy a aplicar con una brochita un poco más gordita en toda la cuenca para difuminar muy bien el café que pusimos anteriormente. Y la razón por la cual no estoy aplicando el mismo café es porque este es un poquito diferente. Ahora con un pincel más pequeño vamos a aplicar el color negro de la paleta Three O'Clock en Yin Yang y lo vamos a aplicar marcando muy bien la cuenca. Y lo vamos a conectar haciendo un piquito como si estuviéramos haciendo delineado de gato. Y lo vamos a difuminar muy muy bien. Una vez que ya tengamos eso nos va a servir como guía para aplicar más color. Ahora vamos a hacer un delineado de gato y yo voy a utilizar el delineador Lined Forever en pincel. Ahora vamos a aplicar la misma sombra negra en la línea de las pestañas inferiores difuminándolo muy bien desde el lagrimal hasta el exterior del ojo. Y también vamos a difuminar un poco la punta del delineado de gato que hicimos. Lo que estoy haciendo es tomar un poquito de sombra negra y aplicarla solo en la punta del delineado y difuminarla hacia arriba. Esto va a hacer que el color de la cuenca y del delineado se unan y se vea más difuminado y en estilo smoky. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas y yo voy a utilizar la Curly Excess. Y yo aquí me apliqué pestañas postizas pero este paso es completamente opcional. Y voy a aplicar más máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Una vez seco vamos a difuminar más la línea de las pestañas. Y ya terminamos con los ojos, ahora voy a pasar al resto de la cara. Y lo que estoy haciendo es contornear un poco las mejillas porque queremos lucir perfectas en todas las fotos. Y eso lo estoy haciendo con el tono Cocoa Control de la base In Control. Y como pueden ver lo estoy difuminando muy muy bien. Ahora voy a aplicar blush y yo voy a utilizar el Blush Print en el tono Rose Print. Y por último para la cara voy a sellar todo muy muy bien con el polvo translúcido Undercover. Esto nos va a ayudar a que nuestra piel no brille durante toda la noche. Y para finalizar el maquillaje vamos con los labios y yo voy a mezclar estos dos colores. Primero voy a aplicar el Malice Brown no tan perfectamente, solo como a toquecitos. Y encima voy a aplicar el Extra Latte. Y después nuevamente voy a aplicar un poco del Malice Brown. Como saben me estoy inspirando en el look de Zendaya. Y como ella tiene los labios mate yo les quiero enseñar un truquito que es aplicar un poco de polvo translúcido. Y como pueden ver se matifica al 100% el labial. Y ese fue el maquillaje. Como pueden ver es un maquillaje bastante neutro que combina con cualquier color de vestido. Además de que es muy fácil de hacer. Y antes de terminar este video quiero aprovechar para contarles que Sison está haciendo un movimiento para romper los estereotipos de que es ser sexy junto con su nuevo perfume Flirty Girl Sexy. Así que las invitamos a unirse al movimiento subiendo una foto con el hashtag sexy de mil maneras. Y contarnos cuál es tu manera de ser sexy. Y bueno ahora sí eso es todo por el video de hoy. No se olviden de dar like y suscribirse al canal de Sison para no perderte ningún otro video. Y espero que se la pasen super en su graduación. Yo las veo en el próximo video. Bye.